¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos al primer live, al primer directo en el que jugamos a Minecraft. Sí, no es el primer directo en el que juego a videojuegos. Antes ya hice uno, pero era solamente para gente que nos ayuda en Patreon, que paga en Patreon. Y este es también el primer live, el primer directo público en el que juego a videojuegos. Y sí, como veréis, esta partida la he empezado un poco, la empecé ayer y me he preparado aquí cosas, bueno, cosas básicas para no aburriros, porque es un poco aburrido ponerse a pegar puñetazos a los árboles, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, bueno, una pequeña cueva que he hecho, un pequeño escondite. Y tendremos aquí un poco de espacio para hacer nuestra granja. Hoy vamos a hacer una granja, vamos a cultivar comida, vamos a cultivar verduras y tal. Y no tengo tierra, voy a sacar un poco de tierra con la pala. La pala es lo mejor para la tierra. Y voy a sacar aquí uno, dos, tres de tierra. Justo empiezo, que ya se hace de noche. Se está poniendo el sol, ¿no? El sol ya se está poniendo. Y bueno, voy a ir a dormir. Y lo bueno de Minecraft Minecraft es que puedes dormir instantáneamente. No te pasas una hora aquí intentando dormirte. Veo que ya hay mucha gente. Hola Aiden, a Jonathan, Jan Jun, a Maki. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver... Mira. Bueno, ya es de día otra vez. ¿Veis qué rápido? Qué rápido dormir. Entonces, aquí podemos empezar a hacer... ¿qué vamos a hacer? Para tener una granja hay que arar la tierra. Vamos a ararla con una azada. Y se hace así. Creo que se hace así. Perdona, hace mucho tiempo que no juego a Minecraft, que no hago granjas y tal en Minecraft. Pero diría que puedo hacer esto, ¿no? Y ya está. Y necesitaré agua, porque hay que regar la tierra. Entonces... O esto se vuelve... Ah, se convierte en tierra otra vez. Vale. Necesito agua. ¿Vale? Entonces, ya es el primer problema. Aquí voy a poner agua. Pero para poner agua necesito traer agua de allá abajo, ¿no? Y eso se hace con un cubo. Pero para hacer un cubo... Vamos a ver lo que necesito para hacer un cubo. Para hacer... ¿Dónde está el cubo? Serían... Aquí herramientas. Para hacer el cubo necesito tres de hierro. Entonces, tengo uno de hierro. ¿Sólo tengo uno de hierro? A ver... Sí, aquí tengo comida. Tengo salmón. Necesito más hierro. Aquí no tengo hierro tampoco. No. Entonces, voy a buscar un poco de hierro. Por aquí había alguna cueva. En algún sitio había una cueva. Puedo buscar hierro fácilmente. Hoy no voy a minar. No voy a minar porque minar es aburrido. Y en un directo a... En un directo es un poco aburrido ponerme a minar, ¿no? Pero con suerte encontraré algo. Aquí hay carbón. Encontraré algo de hierro. Y haré algo más divertido. Quizá luchar un poco por conseguir el hierro. Ahí tenemos cerdos. Por ahora tengo comida. Tengo aquí el salmón. Puedo comer salmón. Vale. ¿Esto qué es? ¿Es roca? ¿Puede haber por aquí algunas minas? Vamos a ver. Uy, por allí sí. Por allí hay muchas cosas. Por aquí... Esto es algún tipo de piedra... Piedra diferente. Vale. No veo cueva, cueva. Vamos a buscar por aquí. Por aquí parece que sí. Uy, sí, 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 sí. A ver. Aquí hay una cueva un poco oscura. Por aquí... ¿Ya se acaba? Sí, aquí ya se acaba. No hay... No hay cueva, cueva. Hay una cuevecita. Una pequeña cueva. Y por aquí... Mira, una oveja. Hola, ovejita. No escucho nada del juego porque... Porque bueno. Porque lo escucháis vosotros. He tenido que poner el audio para hacer streaming. Entonces yo no lo oigo. Pero bueno, cuando vea un enemigo, pues ya está. Tengo que verlo. No los voy a oír. Entonces... Vale. Por aquí... Mirad, mirad. Todo esto es impresionante. Por aquí no sé si va a haber hierro si no voy para abajo. Quizá tengo que ir para abajo para encontrar hierro. Muy bien. Pues en cuanto a Minecraft. Entonces, sí que hay carbón. Vemos que sí que hay carbón. Carbón... Bueno, carbón va bien porque... Necesitaré antorchas, ¿no? Me quedan solamente cinco antorchas. Entonces va bien tener carbón. Pero bueno, sobre todo vamos a por hierro. Y cueva, cueva no hay. Carbón más carbón. Vamos a ver si encontramos una cueva, cueva de verdad. Aquí hay más carbón. Aquí... ¿Qué hay aquí? Aquí parece que sí, que empieza a haber una cueva. Aquí puede que haya hierro. Ya está. No hay nada más. Oh, qué triste. No hay cueva, cueva, cueva. Vale. Ah... Uy, aquí, aquí, aquí. Muy bien. Esto es... ¿Qué es esto? Esto es una... Como un cañón, ¿no? Sí, un cañón. Tengo un poco de tierra aquí. Un cañón y en el cañón seguro que encuentro hierro. Entonces, tengo que bajar sin morirme. Sería buena idea bajar sin morirme. Vale. Vale. Y por aquí. Muy bien. Voy a cavar. Voy a minar. A ver. Tierra más tierra. Y aquí ya hay... Mira, mira. Aquí hay hierro. Aquí hay un poco de hierro. Venga. Vamos a llegar al hierro. Un poco más. La pala para la tierra. El pico para la piedra. Y... Ah... Bueno. Me echo un poco de daño. No hay monstruos. Muy bien. Vamos a minar. Tengo más picos, ¿eh? No os penséis que no tengo picos. Es que soy un poco maniático y quiero gastarlos todos. Pero bueno, aquí se tarda mucho para el hierro. Y quizás no se puede, ¿no? Quizás no se puede el hierro. No se puede minar con un pico de madera. Ah... Vale. Hay más. Oh, murciélago. Puedo... ¿Me va a atacar o no? Ah, este sí que me va a atacar. Un zombie bebé. Ostras, un zombie bebé. Ah... Tengo... Ya tengo... Uy. Mirad, 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 mirad. No, 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 no. No, 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 no. Un creeper. Se ha hecho... ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido? No sé si se ha ido. Voy a buscar un poco por aquí. Si no hay más hierro. Mira, está ahí. Se ha caído ahí. Ahí hay más hierro, pero no me voy a acercar al creeper. Sí, es un poco peligroso aquí en el cañón, ¿no? Y además porque no veo. No veo nada. Mira, aquí hay carbón. Voy a coger un poco de carbón. No sé si tengo... Sí que tengo madera. Puedo hacer antorchas. Tengo unos pocos palos. Voy a hacer aquí antorchas y tengo... Tengo madera, así que voy a hacer más palos y más antorchas. Vale. A ver, a ver, que no me caiga. Y que no hayan más monstruos, espero. Bueno, aquí se hace muy estrecho. Ah, ya se acaba. Aquí ya se acaba el cañón. Vale. Puede ser que más abajo haya hierro. No me quiero matar. Y mira, ahí hay hierro, ¿no? Y este creeper me va a hacer la vida difícil. Bueno, da igual. Por ahora creo que ya estamos. Vamos a volver y... A ver... Vale. Vale. Sí, está... Mi casa está aquí, al otro lado. Al otro lado de este agujero grande. A ver si la encuentro. Para mí lo más típico es perder mi casa. Olvidarme de dónde está mi casa. Entonces... Quiero hacer también una brújula. Hoy intentaré hacer una brújula para no perderme. Que me diga dónde está... dónde está mi casa. ¿Qué veis aquí? Tan alto, parece peligroso. Hola a todos y todas. Podéis hacerme preguntas. Si queréis hacerme preguntas, abajo en los... Bueno, abajo no. En el lado. Perdonad. Estoy acostumbrado a... A los vídeos. Abajo en los comentarios. No. Al lado, en el chat. Pues... Os intentaré contestar las... Las preguntas. Yoshiki. Ostras, Yoshiki. ¿Cuánto tiempo? Genki. No. No voy a hablar japonés hoy, eh. Que es... Bueno, es español. Pero... Qué bien, Yoshiki verte. No te había visto en un directo. O bueno, en los comentarios del canal. ¿Dónde estoy? Ya me he perdido otra vez. Allí hay... Sí. Tenemos allí... Antorchas. ¿Por qué hay antorchas allí? Sí. Mi casa no está allí. Pero puede ser que esté por aquí. Mira, se está haciendo oscuro ya. Qué mal. Ah... Mi casa. ¿Dónde estás? A ver. ¿Cómo salgo de aquí? Yo he puesto luces, ¿vale? Entonces mi casa... Yo la tendría... ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios mío! Voy a poner antorchas. Porque si no, si que de aquí no salgo. ¡Ay! Chicos. Qué mal me está yendo. Entonces, aquí hay antorchas, pero eso no es mi casa. Está claro. Creo que... Me perdí de noche, como ahora. Y puse antorchas ahí, porque me había perdido, ¿eh? Necesito una brújula en cuanto pueda. Vale. Y aquí otro. Muy bien. Aquí otro. Muy bien. Vale, ya estoy en la cima. ¿Dónde está mi casa? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Sí! Me he caído desde muy alto. Bueno. Ya me he muerto. ¡Qué rápido! Mi comida favorita... Me gusta... No tengo ni una espada aquí. No tengo nada con lo que hacerme una espada o algo. Tengo una pala. Muy bien. Mi comida favorita... Es complicado. Me gustan muchas comidas. Me gusta mucho la comida japonesa. Me gusta mucho el sukiyaki. Me gusta... De comida española... Bueno, el jamón. Me gusta mucho. Vale. ¿Qué pienso de hablar, de aprender dos idiomas simultáneamente? Pues... Bastante gente pregunta esto. Depende un poco de tu situación. Como primer idioma, como primera vez que estés aprendiendo un idioma, no lo recomiendo. En general, recomiendo no estudiar dos idiomas a la vez. Ah, mira. Aquí está el agua. Antes he visto este agua. Vamos a ver por aquí. A ver si encuentro mis cosas. Mi hierro. Quería mi hierro. Y tengo todo. Tengo mi espada. Tengo todo allí. ¿Era por aquí? Sería por aquí. Estaba muy cerca, ¿eh? De mi casa. Me he muerto tan cerca de casa. Entonces, si es la primera vez que aprendes un idioma, no recomiendo aprender dos. Porque ya uno solo es muy fácil dejarlo. Es muy fácil perder la motivación y no... y dejar de hacer nada. No hacer nada. No es hacer poco o... No, no es no hacer nada. Porque te desmotivas. No ves que estés progresando y tal. Pero si ya antes, si ya has aprendido un idioma, tú ya sabes. Ya sabes que puedes. Ya sabes que puedes aprender un idioma. Y eso ya te da más motivación. Ya te ayuda. Ya sabes que lo puedes hacer. Y si ya has aprendido un idioma antes, un idioma extranjero. Bueno, un idioma... un segundo idioma, ¿no? Has aprendido por tu cuenta. Entonces, bueno, sí. Puedes aprender dos. Yo no empezaría de cero con dos. Yo aprendería a uno hasta un nivel bueno. Y después quizá empezaría con otro. Con otro idioma. Porque así aprovechas más el tiempo. El tiempo que tienes. Porque puedes hacer... Por ejemplo, yo ahora sigo intentando mejorar el tailandés. Mi nivel de tailandés. Pero... Por eso voy... Muchas veces voy escuchando. Voy escuchando podcasts y tal. Lo que pasa es que cuando estoy en... Yo no había nieve donde estaba. Yo creo que he perdido mis cosas ya. No sé si las voy a encontrar. Perdonad, pero voy a tener otra vez que buscar... Buscar de todo. Porque me parece que no voy a encontrar mis cosas. Sí, no. La oscuridad está muy oscuro. Chicos. Sí, estoy muy perdido. Se ha hecho de noche. He estado mucho tiempo en el cañón. Y se ha hecho de noche. Y ya no encuentro... Como... Como... Pero estaba aquí. Porque aquí vi... Sí que me acuerdo que vi... Mirad, mirad, mirad. Estaba en esta montaña. Por la noche estaba en esta montaña. Y de aquí me caí. Estaba... Aquí vi al esqueleto y me caí. Entonces mis cosas... Tienen que estar... O por aquí... No veis nada, ¿no? O por aquí... Por aquí abajo, ¿no? Pero no veo nada. No sé, chicos. Yo creo que ya lo he perdido. Quizá tendría que... Bueno. Cortar. Olvidarme y... Y buscar... Buscar más. Buscar más hierro. Buscar más cosas. No es difícil arar, ¿no? Arar la tierra y tal. Necesito el cubo. Entonces para el cubo sí que necesito hierro. Entonces... Me voy a acercar a casa. Por si acaso. Por si otra vez se hace de noche. Vale. Estoy aquí. Mi casa está por allí. Necesito la brújula. Todavía dirías que sabes francés. Ah, eso. Entonces, ahora sí que estoy aprendiendo dos idiomas. El tailandés lo sigo intentando mejorar. Y entonces cuando voy caminando por la calle, cuando estoy en el lavabo, pues voy escuchando podcast, ¿no? Pero cuando tengo un tiempo para sentarme, para hablar con alguien, para hacer crosstalk, por ejemplo, o para sentarme y ver un vídeo, un vídeo comprensible y tal, pues puedo concentrarme más y puedo entender el otro idioma que estoy aprendiendo, que es el chino. Estoy aprendiendo ahora mandarín. Entonces, sí, estoy aprendiendo dos idiomas porque así aprovecho más el tiempo. El tiempo que estoy sentado, puedo ver algo comprensible y aprendo chino. Pero cuando estoy fuera, estoy fuera de casa, si estuviese escuchando chino, un podcast de chino, yo aprendería muy poco. Mejoraría muy lento, muy despacio, ¿no? Entonces, aprovecho más el tiempo si cuando estoy fuera escucho un idioma que ya sé mejor. Entonces, para aprender dos idiomas, recomiendo llegar a un buen nivel con el primer idioma y después empezar con el segundo idioma. A ver, ¿qué más preguntáis? ¿Cuál es el error más habitual que comete la gente cuando aprende español? No creo que los errores sean únicos del español y creo que la gente comete el mismo tipo de errores en cualquier idioma, cualquier idioma que aprendan, ¿no? Y, bueno, el idioma más grande es no recibir input, concentrarse en aprender de manera tradicional, estudiar la gramática, hacer ejercicios y tal, y no recibir input, no acostumbrarse a cómo se usa el idioma en verdad, ¿no? Vamos a probar así, entonces... Ah, mira, ¿qué hay aquí? ¿Una manzana? Vale. ¿Con una manzana puedo sembrar un manzano? No hay manzanos, ¿no? En Minecraft. Creo que no hay manzanos, solo que de vez en cuando el árbol, un árbol random te da una manzana, diría. Vale. Vale. Entonces, con la madera y con palos, sí que necesito un pico, seguro. Tengo que volver a hacer el pico de madera. Oh, Dios mío. Vale. Mira, voy a hacer mi cueva un poco más grande, de paso. Entonces, necesito hierro. Otra vez, para hacer hierro, necesito... ¿Qué necesito para hacer hierro? Encontrar hierro, necesito volver otra vez al cañón. No, por favor. No quiero volverme a perder. Voy a ir dejando algo. Voy a ir dejando antorchas o algo para no perderme. Entonces, tengo... Sí que tengo piedra y puedo hacer un pico. Puedo hacerme la primera espada. Y la... La azada... No necesito la azada todavía. Voy a... Nada. Voy a por hierro. No sé qué hora es. ¿Dónde está el sol? El sol está allí. Queda poco para que se ponga el sol. No me voy a arriesgar a ir a por hierro. Pero quizá puedo descubrir un poco qué hay por aquí. A ver si encuentro alguna cueva o algo. Aquí hay piedra, con lo que parece como una cueva. Pero no hay... No hay cueva realmente. A ver qué hay por aquí abajo. Zonas así con muchos árboles. Es muy fácil perderse y no encontrar tu casa, ¿no? Hay muchos árboles. Mucha roca. Pero cuevas no hay. Vale. Sí que hay... Esto hay carbón, por eso. Sí que voy a coger carbón. Porque he perdido todo... Todo el carbón que tenía. Y aquí hay más. Sí hay más. Normalmente cuando hay carbón hay mucho... Mucho carbón. Voy a ver qué preguntas me estáis haciendo. ¿Ves algún programa de Tailandia? Veo series. Veo muchas series tailandesas. En Tailandia hay muchas series. Y cada año hacen muchas series nuevas. Y hay mucho contenido. Y hay muchas series gratis. Están gratis en YouTube. No hay que pagar. Y... Bueno, últimamente miramos más Netflix. Sí que pagamos por Netflix y miramos mucho Netflix. Pero... Pero hay muchas en YouTube. Gratis. Las ponen... Legalmente. Las ponen las cadenas de televisión. En YouTube. Y puedes mirar muchas series en tailandés. Mira, se está poniendo el sol. Ahora vamos a aprovechar. Y... Dormir. ¿Qué piensas de la independencia de Cataluña? Hacen falta más canales para aprender catalán. Bueno, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Estaría bien que hubiese canales para aprender catalán. No sé si yo los voy a poder hacer. En el futuro me gustaría. Si Dreaming Spanish crece. Y hacemos... Primero haremos otros idiomas más importantes, ¿no? Alemán, francés, chino, inglés quizá. Pero en el futuro estaría bien. Porque yo podría estar en los vídeos. Yo podría aparecer en los vídeos, ¿no? Voy a hacerme... Un poco una cadena aquí de... De antorchas. Para encontrar el camino, ¿vale? Podría hacerme una brújula. Pero la brújula necesito... El... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama en castellano. El redstone, ¿no? Redstone es para hacer... Circuitos. Como circuitos electrónicos. Y por ahora no tengo redstone. Porque el redstone está muy para abajo. Tengo que encontrar una cueva más profunda. O hacer yo excavario. Mirad. Voy a poner aquí la antorcha. Y lo siguiente. Donde he encontrado antes... Por allí. Por allí está aquella formación rara. Donde está el cañón. Y por aquí había... Había... A ver. Por aquí había el lago y la cascada y tal. Pero no he visto que hubiese hierro. No he visto que haya nada de hierro. Entonces voy a volver al cañón. Y bueno. Tengo una espada de piedra. Pero... Bueno. Si me encuentro algún enemigo. Pues me servirá de algo. Aquí no hay... No. No hay cueva. Voy a ir poniendo aquí antorchas. Para encontrar el camino. Entonces. La independencia de Cataluña. Bueno. No sé. No he hablado mucho de mi opinión personal. Al final... Bueno. Mi opinión personal no es muy importante. Y tampoco soy la persona con más conocimiento. De... Del tema. Creo que... Bueno. Que tendría que ser decisión de... De los ciudadanos. Y igual que en cualquier otro territorio que ha habido un referéndum de independencia. Como en Quebec o en... Escocia. Pues la gente ha podido... Ha podido votarlo. Pues... Bueno. Creo que simplemente sería lo mismo por Cataluña. En cuanto a qué quiero yo. Yo quiero que Cataluña sea independiente o no. Esto es más difícil y también... Depende un poco... Lo he pensado antes. Antes he pensado que sí. Pero también depende de... De... Hasta qué punto... No sé. Cataluña pueda... Un poco decidir cómo llevar su propia... Su propia... Hacer sus propias decisiones. En... Bueno. Para sus leyes y su territorio y tal. ¿No? ¿Tengo una pala? Vale. Bueno, voy a intentarme a concentrar en preguntas de... De aprender idiomas. Ah... Olle... ¿Es Olle? Olle es nombre de Finlandia o qué. Me suena a nombre de Finlandia. Si sé todavía francés. Hace bastante que no hablo... Que no lo practico hablarlo. Pero... En mi experiencia no... Por no practicar durante un tiempo tampoco... Tampoco luego puedes hablarlo menos. Ah... Lo que pasa es que yo el francés... Nunca he pasado un tiempo largo en Francia. ¿Vale? Entonces... Sí que... Me las apaño y hablo... No me paro para hablar y tal. Hablo... Lo que sé decir pues lo digo con fluidez. Pero... No... Creo que hay muchas cosas... Expresiones coloquiales y tal. Que... Todavía no... No controlo. No domino completamente. Entonces... Sí que digo que hablo... Hablo francés. Pero... No lo hablo tan bien como... Como el japonés, por ejemplo. Ah... Pablo, no sabía que jugabas a Minecraft. Ah... Yo en mi vida... En mi vida diaria normalmente no tengo tiempo para jugar a Minecraft. No está aquí el... El creeper, no. En la vida, en el día a día normalmente no tengo tiempo de jugar a Minecraft. O sea, no que no tenga tiempo. Es que aunque tenga tiempo... Hago otras cosas, ¿no? Prefiero hacer otras cosas. Y... Sí que a veces juego a juegos. Juego... Sobre todo juego a realidad virtual últimamente. No sé si habéis visto que tengo las... Las Oculus Quest. Y sí que a veces juego... Juego a realidad virtual. Pero... A Minecraft jugaba, pues, hace... ¡Ah! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Ah! Se me ha enganchado aquí el cable. ¡Ah! Bueno, espero que no se haya... No se haya roto. ¡Ay! En fin. A Minecraft sí que jugué. Jugué hace... Hace tiempo. Hace años. No... Diría que no justo cuando empezó. Cuando salió. Pero poco. Poco después de que saliera. Era una versión en la que... Podías hacer camas con ovejas de diferentes colores. Podías... ¿Cuáles eran las diferencias? No había pueblos. Todavía no había pueblos. No había minas de bajo... Bajo tierra. De hecho... Cuando yo estaba jugando. En la época en la que jugaba. Era cuando añadieron las... Las minas. Cuando empezaron a haber... A ver minas. Ese hierro va a ser muy difícil conseguir. Ah... Y por aquí... Ahí abajo sí que hay hierro. Puedo bajar. Puedo bajar fácilmente por el agua. Pero no puedo subir fácilmente. ¿Me arriesgo o qué? ¿Me arriesgo a bajar abajo? Ahí sí que hay... Ahí sí que hay hierro. Bueno... Aquí estoy perdiendo tiempo y se me va a hacer de noche otra vez. No sé si ya quedarme aquí y pasar la noche aquí o qué. Pero bueno... Tengo uno... Dos... Tres... Tengo para un cubo. De hecho con esto ya me da... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Oh! Dios mío. ¡Ah! Bueno... Aquí sí que creo que... O sea, ha empezado el día ahora. Vale. Aquí sí que creo que puedo llegar y puedo recuperar mis cosas. Ah... No sé por qué... Un zombie estaba en llamas. El zombie estaba en llamas. Supongo que los zombies con... Ya, ya, la espada. Ya, ya, ya. Me he estresado. O sea, estaba hablando y... Y luego me... He visto el fuego y digo... Uy, ¿qué pasa? Tenía la espada. Podía meterme en el agua, ¿no? Para... Para que no me quemase el fuego. Ah... El zombie se puede quemar con... Con la... Con la lava, ¿no? Quizá ha cogido fuego con la lava. Y luego me ha pasado el fuego a mí. ¡Ay! Ah... Jonathan dice que puede... Que entiende sin traducir. Pero que se para a pensar en los pronombres. Ah... No hay... Sí, no hay ningún secreto. Es escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. Y con el tiempo te parecerán naturales. Te parecerá normal. Ah... Y... Sí, dejarás de traducir. No hay... No hay ningún otro secreto que eso. Está por aquí, ¿no? La... El cañón. Aquí, aquí, aquí. Vale. Ah... Vale. Tengo por lo menos la espada. El zombie ya creo que se murió con... Con... No sé. Con el fuego. Quizá con el fuego ya se... Se murió. Ah... Voy a acabar de recoger este hierro. Y me voy. Me voy para casa. No quiero volverme a morir. Que ya me... Ya me he vuelto a hacer daño. Podéis ver que soy malo. Hace mucho tiempo que no juego a Minecraft. No me acuerdo si aquí se puede subir. Sí, se puede subir. Vale. Pues voy a subir... A... Por el agua. Ah... Tengo que respirar. Vale. Venga. Voy a volver a casa. Voy a comer. Y... Y a ver si dejo de perder el tiempo. Que aquí vamos a... Ay... Íbamos a... ¿A qué íbamos a hacer? A sembrar, ¿no? A hacer una granja. Y... Y nada. No estamos haciendo nada. Bueno, tengo 9 de hierro. 9 de hierro es... Me da para bastante. Puedo hacer varios cubos. Incluso puedo hacer... No voy a hacer 3 cubos. Porque quiero más. Pero... Bueno. Espero que no me maten. Me van a matar. Quiero... Tendría que comer algo. Por lo menos para curarme. Voy a intentar ir rápido. Ah... ¿Puedo ir rápido? Bueno, por lo menos puedo correr a casa. Y... Espero que no me den... No me den los... Los esqueletos. Ah... Kaolan me pregunta que cómo me va el chino. Ahora... Me he empezado bien. He empezado de lleno a hacer crosstalk. Y con crosstalk es... Me va... Me va bien. Ah... Quizá no estoy en nivel intermedio. Pero estoy a punto de llegar a nivel intermedio. Y... Y gracias a eso es más fácil. Mucho más fácil a... Hacer crosstalk. Porque si no... Para hacer crosstalk tienes que encontrar una persona que vaya a dibujar. Que esté dibujando y tal. Y no todo el mundo tiene... Bueno, se puede hacer. Normalmente lo haría con papel. Con papel y un rotulador. Con una libreta y tal. Y... Y bueno, sí. Sí que se puede hacer. Pero... Hay gente que no... Le da... No sé. Le da vergüenza dibujar. No dibuja. No quiere dibujar. O... O... Le cuesta quizá un poco de tiempo enseñarles a... A cómo se hace, ¿no? A cómo dibujar y tal. Ah... Pero si estás a nivel intermedio ya es más fácil. He encontrado una... Una... Una web y aplicación. Que se llama... Little Fox. Y... No es... No es increíble. No es espectacular, digamos. No es como Dreaming Spanish. Pero... Ah... Es... Un poco... No, 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 no. No es tan... No es tan... Quizá no habla de temas así tan interesantes. No habla de temas interesantes. Son historias. Son dibujos animados para niños. Entonces, las historias y tal, pues... Tampoco es que sean súper interesantes. Pero... Ah... Sí que... Venga, tengo la espada. Tengo todo el hierro. Tengo aquí comida. Mira. Un pollo. Ah, claro. Como vamos a tener una granja, también podríamos tener animales, ¿no? Y el pollo... Necesitaré el huevo. No, no me ha dado un huevo. Pero bueno. Un poco de cordero para tener comida. Y... Tengo salmón. No tengo salmón. No sé dónde han ido los... Los salmones. Ah... Cuatro salmones. Vale. Bueno. Sí que tengo un poco de comida ahora. ¿De qué estaba hablando? Sí, Little Fox está bien. Entonces, ahora... Ya he mirado todo el Pocoyo que hay en Netflix. He mirado toda la Peppa Pig de Netflix. Y ahora estoy con... Con esto. Con Little Fox. Y... Con Crosstalk. Y... Bueno. A ver qué tal. Yo creo que en unas cuantas horas más. Quizá 20, 30... Como mucho. 50 horas. Podré... Bueno. Creo que ya claramente tendré un nivel... A... Buen nivel intermedio de chino. Y me será más fácil encontrar compañeros para hacer Crosstalk y tal. Vale. ¿Qué voy a hacer aquí? Cuando salga aquí el hierro... Ya tengo casi 3. Voy a hacer el cubo. Y ya tendré agua. Bueno. Por lo menos hemos llegado hasta aquí. Venga, 3. Venga, cubo. ¿Ha costado aquí hacer el cubo? Pero bueno. Ya tenemos un cubo. Vamos a por agua. Agua. De esto me acuerdo del truco. Si coges en la esquina... Tienes que coger... Yo creo que de aquí se llena, ¿no? Sí. Si coges en una esquina, luego se llena... Tienes agua... Agua infinita. Vale. Esto... Voy a arreglar un poco la entrada. Para hacer que sea más fácil... Para hacer que sea más fácil... Entrar. Vale. Entonces... Ah, el agua. Claro. Quiero llenar esto de agua. Porque así tendré agua para... Para las plantas. Entonces es esto. Bajar, subir, bajar, subir. Podría hacer aquí unas escaleras. Sería más fácil con unas escaleras, eh. La verdad. Venga, voy a hacer escaleras. Vale, esto serán mis escaleras. Vale. Esto no sé cómo funciona. Espera, la oz. Voy a hacer una oz. No voy a gastar hierro por ahora. Porque la oz no hay que usarla mucho. O no, no es una oz. Es una que es... Una azada. No estoy seguro de la diferencia entre una oz y una azada. Ah, pero bueno. Las dos son herramientas para el campo. Aquí le llega agua o no. Esto creo que cambia de color cuando le llega agua. Sí. Vale, aquí sí que le llega. Voy a probar aquí. No sé si necesito que haya todo... Que haya agua... Cubos de agua en todas partes. O puedo dejar esto así. Voy a probar a hacerlo así. Y a ver qué tal. Creo que llega a dos cubos de distancia, ¿no? A dos metros de distancia. Voy a probar así. Bueno, por fin. Vamos a poder empezar a sembrar. Ah, bueno. Si llega para allá, llegará para aquí también. Puedo hacer aquí una granja ya bastante grande. Entonces, primero vamos a sembrar trigo. ¿Cómo sembramos trigo? Para el trigo cogemos, por ejemplo, la espada y tenemos que cortar hierbas. Vamos a cortar aquí hierbas altas. Y de las... Creo que de las hierbas salen semillas. Creo. Decidme si me equivoco. Vale. Voy a ir mirando un poco. Os voy a ir contestando las preguntas mientras busco semillas. Nos vamos a Florida en dos años. Queríamos hablar puertorriqueño. Bueno, tendría que escuchar contenido de Puerto Rico. Puedes empezar cuando quieras a escuchar contenido de Puerto Rico. Lo que me temo es que haya poco contenido para ver en dialecto de Puerto Rico. Sobre todo contenido comprensible. Entonces, si quieres hacer crosstalk con gente de Puerto Rico, pues sí. Sí, sí. Ningún problema. Si no... Si no vas a hacer... Ah, mira, sí. Semillas. Bien, bien. Ya tengo semillas. Si no vas a hacer crosstalk... O bueno, sí que vas a hacer, pero quizá no mucho tiempo, no muchas horas a la semana. Mira contenido en otro acento, en otro dialecto, no pasa nada. Y más adelante, la gente de Puerto Rico te va a entender. Te entenderá sin problemas. Porque la gente de Puerto Rico, pues también ve películas y televisión y tal de países de Latinoamérica. Y si eso, más tarde, pues cuando quieras ya, cuando tengas un buen nivel y puedas hacer videollamadas o conocer a amigos, a gente en la vida real, pues te puedes acostumbrar al dialecto de Puerto Rico. Tengo ocho. ¿Cuántas quiero? Podría empezar con, no sé, diez o así. Tengo cuatro, cuatro por cuatro. No, ocho, doce. Bueno, voy a empezar con ocho. ¿Qué más preguntáis? No puedo, no entiendo completamente ningún acento, pero cuando hago inmersión me tendría que concentrar en uno o escuchar una variedad, cierta variedad de acentos. La verdad es que depende de cómo de importante sea para ti. Bueno, esto es trigo. Aquí tengo trigo y el trigo va a ir creciendo. Aquí no sé por qué no está mojado. No sé por qué no está mojado, pero no sé si tienes que hacer algo aquí. Ah, vale, ya está, ya se ha mojado. Muy bien. Tenía, antes tenía calabazas. Iba a sembrar calabazas, pero ahora ya no hay calabazas. Entonces tengo que ir y encontrar... ¿Qué hora es? El sol está cerca de ponerse. Quiero encontrar más comida, otras comidas diferentes para plantar. Creo que en los pueblos hay... No sé si en los pueblos hay muchas. Mira, un huevo. Muy bien. Claro, con un huevo lo que puedo hacer... Bueno, con uno no es difícil, pero con huevos puedo criar animales. Entonces, puedo hacer... ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer cercas... ¿Cómo se hace una cerca? Cerca de madera. Una valla. Una valla es madera, madera y entre medio palos. Vale. Entonces, ¿tengo palos? No tengo palos. Voy a hacer más palos, ¿no? Entre medio palos, vale. Entonces, voy a hacer un poco un cercado. Un cercado para animales. Con vallas. Sí, puedes hacer aquí un cercado. Entonces, se está haciendo de noche. Voy a dormir primero. ¿Puedes ayudarme a salvar la vida de alguien? Yo no creo que te pueda ayudar. Llama a la policía o algo. Pablo, ¿qué dicen los tailandeses sobre tu acento tailandés? ¿Le parece a la gente neutral o una mezcla de lugares? Bueno, pues, no le parece una mezcla porque yo siempre he vivido en Bangkok y sí que he conocido a gente y he hablado con gente de otras regiones. Pero casi todo el input que he recibido ha sido de Bangkok o acento estándar y creo que sí, no hay ninguna razón por la que mi acento va a ser diferente. Un cercado aquí. A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esto es ridículo. Es muy pequeño y no, necesito bastante más. Por ahora será para pollos. No voy a hacer uno muy grande. Solamente tener aquí unos cuantos pollos. A ver, palos. Vale. En general los tailandeses me dicen que hablo tailandés muy bien, que hablo tailandés muy claramente, ¿no? A ver, eso, vas a Japón, vas a China, te dicen lo mismo en todos sitios, ¿no? No sé hasta qué punto es cierto. Pero, bueno, estoy contento con mi nivel de tailandés y me entienden muy bien, que ya es más que lo que se encuentra en la mayoría de extranjeros. Que muchos se encuentran que intentan decir algo y no los entienden. No dicen bien las consonantes, las vocales, los acentos, los tonos, perdón. Y no los entienden, ¿no? Y yo la verdad es que me comunico de manera muy efectiva, incluso por teléfono y tal. Sería esto, ¿no? Creo que sí, con esto la puedo recuperar. Vale. Aquí esto. Aquí. Y puedo tener... Quiero una puerta también. ¿Tus estudiantes quieren saber cuánto hace que juego a Minecraft? Pues, no sé cuántos años son. Diría que desde 2009. 2009, o sea, hace 12 años. Que era cuando... Eso, cuando pusieron las minas. Por primera vez aparecieron las minas subterráneas y aparecieron... ¿Qué más apareció? No sé, añadieron cosas nuevas. Ah, añadieron que los animales puedan tener bebés, puedan criar a bebés. Esa era la época en la que... Yo empecé antes, antes de que se pudieran criar animales. Y mientras yo estaba jugando, que jugué, no sé, unos meses, pues añadieron criar animales. Añadieron las minas, minas subterráneas. ¿Qué más añadieron? Añadieron los pueblos. Aunque al principio los pueblos eran muy básicos. Había muy... No había gente, no había personas en los pueblos. Quiero una puerta. Entonces, no me acuerdo de cómo se hacen las puertas. Vale. Puerta de valla, exacto. Y esto es... Ah, vale, al revés. Es con los palos afuera. Los palos... Ah, no tengo palos ya. Vale. Entonces, los palos afuera. Y los tablones. Tablones de madera adentro. Entonces, con esta puerta... Puedo hacer aquí la puerta. No estoy seguro si necesito más valla. O puedo poner la puerta ya aquí. Aquí puerta. Ah, necesito una valla más. Y aquí puedo abrir. Y aquí... Puedo echar el huevo. No creo que salga un pollo. Pero, bueno. No, no ha salido. Bueno. Aquí lo tengo para criar. En el futuro puedo criar pollos. ¿Qué más? Queda mediodía. Voy a ver si encuentro más verduras. Más cosas para criar, para cultivar. Voy a ir cortando hierbas. También si encuentro semillas, pues mejor. Mira, aquí hay semillas. Y mira, más semillas. Muy bien. Puedo ir criando... Puedo ir cultivando trigo, ¿no? Con el trigo se puede hacer pan. Es... Bueno, Minecraft es muy realista. Minecraft es como la vida misma. Con el trigo cortas... Ah, espera. Cortas hierbas que no son trigo y te dan semillas de trigo. Es como la vida misma, ¿no? Y luego talas un árbol y, por supuesto, el árbol se queda aquí flotando. Como la vida misma, igualito. ¿Qué más? Vamos a ver si encontramos... ¿Dónde podemos encontrar verduras? Decidme, por favor, ayudadme. Decidme dónde puedo encontrar otras cosas para sembrar. Comida para sembrar. Tuna pregunta. Pablo, leer el vocabulario avanzado no es... O el principiante no es como aprender el avanzado. ¿Por qué no los escuchas muy a menudo? ¿Qué haces? Eso es un poco un mito. Y si aprendéis un idioma a un buen nivel, lo veréis y veréis por qué. Esta confusión de que es difícil aprender palabras poco frecuentes, palabras que no se oyen mucho, es porque alguien va y mira una lista de frecuencia, una lista de palabras en español y dice... Uy, pero estas palabras aparecen muy poco porque estás mirando una media, una lista de frecuencia. La vida real no es una lista de frecuencia. La vida real es lenguaje usado para un uso concreto, para transmitir un significado concreto. Y si lees un libro de un tema específico, la frecuencia de las palabras no tiene nada que ver con la frecuencia en general, con la media de frecuencia. Como dices, la palabra apelar, la palabra apelar, si miras series, series de juicios y tal, encontrarás la palabra apelar mucho. Si miras noticias, noticias de sociedad, encontrarás la palabra apelar mucho. Encontrarás la palabra muchas más veces que la palabra castillo, por ejemplo. Mientras que, claro, si lees a Juego de Tronos o lees a Los Pilares de la Tierra, pues vas a encontrar la palabra castillo muchas veces. Y leyendo las noticias, no, no la vas a encontrar nunca. Leyendo libros de diferentes autores, las palabras... ¿Qué dicen los pueblos? ¿No? Sí, tendría que encontrar un pueblo. Leyendo libros de diferentes autores, las palabras que te encuentras también son muy diferentes. Solo por leer un libro de un autor que no has leído antes, vas a encontrarte con palabras diferentes a las que conoces. Entonces, no, no estoy de acuerdo con input. Es igual de fácil aprender palabras. De hecho, es más fácil aprender vocabulario complicado porque ya sabes mucho vocabulario. Ya sabes muchas palabras y entiendes bien el resto del libro o de la noticia que estás leyendo. Y aprender estas palabras más difíciles es relativamente sencillo. No me dan huevos los... Los pollos. No sé si me estoy alejando mucho. No me quiero perder otra vez. ¿Qué voy a hacer si me pierdo? Ostras, necesito una brújula urgentemente. Me suena aquí... He visto los caballos antes, ¿no? Yo cuando jugaba a Minecraft no había caballos. Yo creo que he ido recto y había ovejas. Entonces, si sigo recto por aquí, tendría que encontrar mi casa, ¿verdad? Tendría que haber mirado el sol. Mirado dónde está el sol. Y guiarme por lo menos por el sol. Cuando se haga de noche, quizás sí que veré un poco más. Veré las antorchas y veré la luz. Los pollos. Perdonadme que mate pollos. Dicidme si hay una manera más fácil de criar animales. Pero... No sé si tengo que esperarme a que los... Simplemente esperarme cerca. Cerca de los pollos para que pongan... Bueno, serían gallinas, ¿no? Porque ponen huevos. Esperarme cerca de las gallinas para... Para que pongan un huevo. Mira, allí veo aquella construcción. Por aquí, creo que tendría que encontrar mi casa. Ostras, gracias, Tai. Tai ha donado 10 dólares. Me dice thank you, no me dice gracias. De nada. Estoy tirando cosas. Vale. Ya, cómo no. Se ha hecho de noche. Pero ahora tendría que encontrar... Sí, ahí está mi casa. Uff, he encontrado mi casa. Venga, no pasa nada. Voy a dormir. Y mañana será otro día. Los pueblos, sí. Los pueblos son las mejores fuentes de verduras. ¿Qué puedo hacer para volver aquí... Sin... Sin... Sin una brújula. Voy dejando antorchas. Puedo hacer aquí un montón de antorchas. Tengo 58 antorchas. Y... Voy a irme. Ir dejando antorchas. Y luego, por lo menos, podré volver. Por la noche podré... Bueno, por el día también, ¿no? Podré volver. Sí. Quizá lo más fácil es ir para allá. Entonces... A ver aquí... Voy a saltar. Esto casi nunca va bien. Bueno, no me he hecho daño. Por lo menos no me he hecho daño. Below pregunta... ¿Conoces el canal ThinkTam Languages? Sí, lo vi. No he mirado muchos vídeos suyos. No estoy seguro como... Qué estilo era. Pero creo que es... En inglés, ¿no? Habla inglés y da consejos. Te dice cómo... Cómo aprender idiomas. Vale, aquí hay ovejas. Puedo intentar ir en otra dirección. Un poco para allá. Un poco para allá. Por allí no he ido. Nunca he ido. Puede ser que encuentre un pueblo. Yo entiendo que los pueblos no están donde hay bosque, ¿no? Donde hay mucho bosque. No sé si sería mejor ir para allá. Asinember esperaba que hiciera un directo de Minecraft. ¿De nada? La verdad... La verdad... Sí, la verdad es que... Bueno, tengo un motivo por el que quería hacer un directo. Que es que... Me han dejado un aparato. Os lo voy a enseñar. A ver si... A ver si os lo puedo enseñar. Me han dejado un aparato para hacer streaming. Bueno, streaming de lo que sea. Pero... Streaming en YouTube y tal. A ver si os lo puedo enseñar. Me han dejado esto. El Atem Mini Pro. Que me lo han dejado para que lo pruebe de Blackmagic. Y... Y quería probarlo a ver qué tal va. Porque... Es muy útil para hacer streaming con... ¿Dónde estoy ya? ¿Ya me he perdido o qué? Aquí está la antorcha, ¿vale? Es muy útil para hacer streaming. Porque lo hace él solo. Lo enchufas a un cable de red. Y él hace el streaming. Y... No hay... No tienes que tener un ordenador. Un PC muy potente, ¿no? Y también sirve para grabar. También graba... Graba vídeos. Entonces puedes grabar... Ah, mira. Esto puedo cultivar. Puedo cultivar la... ¿Verdad? Puedo cultivar la caña. Creo que puedo cultivar cañas. Venga. Explicadme, si podéis, cómo cultivar las... Cómo cultivar las cañas. ¿Qué puedo hacer para cultivar cañas? Mira, ahí está la antorcha. Aquí tenemos... Qué bonitos los caballos. Hay diferentes diseños. Hay muchos diseños de caballos. No tengo zanahorias para darles de comer a los... A los caballos. Vale. Estoy viniendo por el mismo sitio de antes. Lo que pasa es que hoy tengo un día entero. A ver si me da tiempo a llegar... A llegar más lejos. Podría... Claro, sí que podría traerme la cama. O podría hacer otra cama. Tengo... ¿Qué tengo? ¿Puedo poner hierro? No tengo hierro siquiera. Vale. Pero sí que podría hacer daño... Hacer pupa a unas ovejas. Y tener lana y hacer una cama en otro sitio. Y dormir y pasar la noche allí. Sería una manera de llegar más lejos y llegar a un pueblo. ¿Cuánto rato llevo? Son las 10. Llevo... Estoy en la mitad ya del streaming. Y... Y he hecho... He plantado trigo y ya está. Qué triste. Perdonad. Quizá me podría haber preparado ya unas semillas o algo. Tenía calabazas. Podía preparar calabazas e incluso quizá hacer una calabaza de Halloween. Pero... Porque me he muerto y las he perdido. Tenía un montón de calabazas. Que las encontré por allí, por el... Por el campo. Bueno, ahora por lo menos puedo hacerme una cama. A las malas puedo... Si se hace de noche me hago una cueva. Y no hace falta que vuelva a casa. ¿Qué pasa? Vale. ¿Qué hacen aquí las... Las cañas? Dios mío. Venga, ya está. Aquí voy a poner otra. Vale. A ver si encontramos un pueblo. No tengo ni idea cómo de frecuente son los pueblos. Si hay muchos o no. A ver si encontramos por aquí. ¿Qué pregunta? ¿De inteligencia artificial? A ver. Ahí me estoy cayendo cada vez. Quiero... Tengo activado el que salta automáticamente. Y me está molestando. De hecho me lleva molestando desde el principio. Voy a cambiar esto. Porque no me gusta que salte automáticamente. Ah, no. Vale. Creo que así va a ser más fácil. Vale. Tenemos lava aquí. Muy bien. A ver. Alguien... No tengo espada ya. Me he gastado la espada en romper trigo. Que no sé... En romper hierba. Que no sé ni si la... Ni si necesito... A usar una espada para... Para la hierba. Una abeja. Una abejita. Pero la abeja no me dará... No. Pero quizá las flores sí que las puedo plantar. ¿No? Sí. Espero que sí. Espero poder plantar esas flores. Vale. Voy a poner aquí más... Más antorchas. A ver si encontramos un pueblo. Estás preguntado... Estás preocupado que... Que la artificial... La inteligencia artificial sea nuestro... Nuestro... No sé. Nuestro final. En la práctica no estoy muy preocupado. Pero... Si lo piensas... Quizá debería. Posiblemente debería estar preocupado. Tendría que ser algo de lo que... Hay muchas flores allí. ¿Por qué hay tantas flores? Tendríamos que estar un poco más preocupados quizá... De... De la inteligencia artificial. Aquí tenemos muchas plantas. Mirad, mirad. Voy a coger... Voy a coger aquello. Creo que no se necesita hachas. Pero voy a probar con cualquier cosa. A ver si me da lo mismo. Sí, sí que me lo da. Vale. Y aquí tenemos otra flor. Muy bien. Todo esto, yo creo que todo se puede plantar, ¿no? Aquí tenemos cañas. Y el pueblo... Claro, o sea, no tengo manera de saber si vamos a encontrar el pueblo o no. Bueno, ¿cómo sobrepasas el miedo a hablar? Yo tuve un poco de miedo... Tenía... No tuve. Tenía un poco de miedo a hablar en público. Y luego... Y luego... En 2014... Volví a España y empecé a ir a algunos eventos de emprendedores. De gente que quiere hacer empresas y tal, ¿no? Y yo empecé a mi propio proyecto y empecé un poco a presentar la idea, a hablar de la idea y tal. Y con eso más o menos me acostumbré a hablar en público. No... No... A mí me cuesta... Me cuestan las situaciones con mucha gente. Si es una fiesta con mucha gente y tal. Sí que me canso enseguida. No me cuesta... O sea, me cuesta... Me cuesta entrar a formar parte de la conversación y tal. Pero si estoy hablando de un tema que conozco y en una situación así como esta, no... No sé. Nunca me ha dado miedo. Si es un tema que yo he preparado bien y que se me da bien y que sé lo que voy a decir, para mí nunca ha sido un problema. ¿Cuánto rato queda? Son, bueno, 50 minutos. Con suerte encontraremos un pueblo. Los... No, no. Los pollos no me dan... Quizá tendría que alimentarlos. Que alimentar los pollos o algo. Para que me den... Se me hacen amigos. O sea, les gustan las semillas. Pero no sé si van a poner huevos. Tortolitos. Ah, ahora se ponen ellos a hacer bebés. Ah, han hecho un bebé. Muy bien. Ahora esto lo cura, ¿no? Bueno, estos ya están. He hecho un bebé. Sin huevos he hecho un bebé. ¿No han puesto huevo? A veces ponen huevos y a veces hacen bebés, pero son cosas independientes, ¿no? Fíjate tú la lógica, el realismo de Minecraft. Ah, vale. Aquí... Espera que me voy a... Llevo mucho rato sin poner una antorcha. Voy a hacer una casita para dormir. Y vamos a ver ya mañana qué... Qué hacemos. A ver si mañana encontramos un pueblo finalmente. Vale. Vale. Yo creo que aquí lo mínimo es suficiente, ¿no? Puedo hacer aquí tapar con... Tengo puertas en casa, pero están todas allí en casa. Ahora he quitado las antorchas donde están. No necesito semillas aquí. Vale. Voy a poner esto. Entonces necesito la tabla. El... No sé. Mesa. Mesa de trabajo. Y... Con esto puedo hacer la cama. En principio... Sí, tengo más de... Tres. Tengo... Tengo cuatro de lana. Y puedo dormir. Y vamos a seguir buscando un pueblo. A ver. ¿Qué opinas de Bitcoin y Cryptocurrency? Parece que Elon Musk ha arruinado la burbuja. Habéis mirado los gráficos, de hecho. No creo que tenga nada que ver con... O sea, creo que hasta un cierto punto, Doge tiene que ver con Elon Musk, ¿no? Bueno... Pero... Si te fijas... O sea, es que empezaron a salir noticias de... ¡Oh! Doge ha bajado 30%. Bitcoin ha bajado... Sí, pero el Doge había subido 30% dos días antes. O sea... Ese que estuviese tan alto era algo tan... Era súper reciente. Creo que poco tiene que ver con... Con Doge. Con Elon Musk. Sí que... O sea, que suba, que tenga picos y tal, sí, pero... Pero no se ha desplomado. Doge ha bajado desde haber subido hace dos días antes. O sea... Siga valiendo como 10 veces más de lo que valía hace un mes. Vale. ¿De dónde he venido? Creo que he venido desde allí, ¿no? Vamos a seguir mirando... Buscando un pueblo. Ahí, ahí, allá. ¡Oh! ¡Un pueblo! Por fin, un pueblo. Vale. Bueno, qué bien. Tenemos un pueblo. Hay un bicho aquí muy grande. Yo... Este bicho aquí... Yo no sé qué es. Espero que no me haga daño. Vale. Esto. Y los pueblerinos... No sé si... Los habitantes del pueblo... ¿Han cambiado algo? Me ha dado una campana. Muy bien. No sé si los habitantes ahora son más inteligentes o algo. Pero bueno. ¡Oh! Una alpaca. ¿Son alpacas? Algo así. Una alpaca o una llama. No sé... No sé cuál es la diferencia entre alpacas y llamas. Vale. Me ha dado paja. Tenemos paja aquí. La paja creo que no hace falta para cultivar cosas. Pero bueno. Tenemos paja. A ver. ¿Qué tenemos aquí cultivado? Están cultivando trigo. Muy bien. Aquí ya tenemos algo. Semillas. Solo me ha dado... Ah, no. Me ha dado trigo. Sí, sí, sí. Me ha dado trigo ya. Vale. Muy bien. Quiero algo más. Porque trigo yo ya tenía. Hay animales. A ver. A ver si hay calabazas. Ángel. Cinco dólares. Gracias. Pregunta. ¿Es tan difícil como la gente dice? ¿Es el idioma más difícil que existe? Como dice la gente. El chino es aprender a hablar chino y a comunicarte y a tener una conversación. Es tan difícil como cualquier otro idioma que no comparta ninguna palabra con tu idioma. Que casi no tiene palabras en común. Algunas tiene el chino pero muy, muy pocas. Es tan difícil en número de horas para poder tener una conversación. Es tan difícil como el japonés. Como el tailandés. Como el finlandés. Sí que es difícil de pronunciar. Patatas. Ah, patatas. Sí que puedo cultivar patatas, ¿verdad? ¿Puedo cultivar patatas? Creo que sí. Mira, esto no lo necesito. Y hay cosas que te voy a dejar aquí que no necesito. Tulipán no creo que lo cultive. Y esto ya tengo muchas. Ya tengo 64. Pero es verdad. Tengo aquí todos los cofres. Una sierra. ¿Qué hace una sierra aquí? ¿Me va a dar algo esto? ¿Algo interesante? Sí, me ha dado algo. Muy bien. Puedo ver aquí todos los cofres. Entonces, el chino, lo que sí que hablar y que te entiendan, no es que sea difícil. No hay nada difícil de hablarlo. Es acostumbrarte a cómo suena. Y acostumbrarte a cómo suena, ya sabemos cómo se hace. Se hace con el input comprensible. Lo que pasa es que con el chino, como los sonidos son tan diferentes, es extra importante. Con el español, si no me hacéis mucho caso, si no me hacéis mucho caso y lo habláis desde el principio, hablarlo es más complicado porque sí que tendréis más problemas con la gramática y tal. Pero si lo leéis, por ejemplo, lo leéis desde el principio y tal, los problemas que vais a tener, bueno, vais a tener un poco más de acento. Pero, en general, más o menos os entenderán. Lo hacéis un poco más difícil para que os entiendan. Tienen, quizá la gente tendrá que pensar un poco más, esforzarse un poco más. Pero, en general, la gente os entenderá. En chino, muchas veces no. Muchas veces ni os entenderán si no lo pronunciáis bien porque tienen sonidos en su idioma que, en español, si los escribes en español, se escribirían igual. Tendrías que escribirlo con las mismas letras para que suene algo parecido al chino, ¿no? Entonces, es extra importante escuchar mucho antes de aprender a leer o de practicar hablar el idioma, ¿no? Creo que... ya está, ya he mirado todo. Sí, ¿no? Ah, no, aquí. Ah, bueno. No, no, sí, sí. Ya he mirado todo. Vale. Entonces, he llegado a este pueblo desde allí, ¿verdad? Creo que desde allí. Entonces, aparte de eso, el chino, el chino tiene la escritura. Y sí, en términos de tiempo que lleva aprender a leer y escribir chino, sí, es el idioma que lleva más tiempo, yo diría que es el idioma que lleva más tiempo de todo el mundo. Es posible, y si lo queréis hacer, pues usar el Remembering the Hansi, de James Heisig, que es el método que usé yo para el japonés y me ayudó mucho. No estoy seguro ahora si he venido desde aquí, si he llegado desde aquí. Porque he visto allí... ¿Qué he visto? He visto uno de estos palos. He visto un palo. Y luego he visto el hombre, el hombre... No el hombre, el monstruo ese grande. He visto uno de estos palos, ¿no? No estoy seguro ahora desde dónde he venido. He visto uno de estos palos al llegar. Y he llegado... Ah, sí, he llegado a donde había la campana. Y he cogido la campana, con lo que he venido desde aquí. Muy bien. Aquí por lo menos tengo mi cama y puedo dormir otra vez. O bueno, la cama que he quitado, la cama que me he llevado. Entonces, no había calabazas aquí, pero he encontrado otras cosas. A ver, ¿qué hora es? ¿Dónde está el sol? Sol... Ah, está muy arriba todavía. Todavía queda tiempo. No me atrevo a volver a casa. Creo que se va a hacer de noche. Debería comer algo. Tengo comida cruda. Pero no quiero comer algo crudo. Sobre todo si puedo comer alguna otra cosa. Voy a cocinar un poco. Con el horno. Y... Creo que puedo usar esto como... No. Puedo usar esto para hacer fuego. Para hacer carbón. Ah, bueno, sí. Sí que puedo usar. Puedo usar cualquier cosa para quemar. Sí, sí, sí. Voy a cocinar salmón, por ejemplo. Esto es genial. Gracias por el contenido. Lo único muy difícil sobre el chino es la cantidad de caracteres. Sí, si seguís este método, seguís el método de Dreaming Spanish, luego lo difícil son los caracteres. Y os recomiendo... Sí, os recomiendo Remembering the Heizik o Remembering the Kanji para japonés. Ángel o Angel pregunta cómo sobreponerte al miedo de hablar. Y el miedo de hablar... No sé por qué he pensado que te referías al miedo de hablar en público, pero claro. O sea, te refieres al miedo de hablar al idioma que estás aprendiendo, ¿no? Bueno, es hacerlo... Es más fácil si ya lo hablas... Si lo hablas bien. O sea, si lo... Si tienes un cierto nivel del idioma. Si ya has tenido mucho input, ya entiendes muy bien el idioma, pues claro, siempre es más fácil, ¿no? Y te va a ayudar a reducir un poco las malas experiencias. Cómo de malas serán tus experiencias. No va a ser lo perfecto y tendrás... Seguirás teniendo ocasiones en las que te va a ser difícil. Te va a ser difícil decir lo que quieres decir y te va a costar y quizá te sientas frustrado. Pero, eso, si ya has tenido mucho input antes, pues lo hace más fácil. Y luego, a ver si puedo ahora seguir las antorchas durante el día. Esto va a ser difícil. Y luego, pues, ponerte en situaciones en las que vas a tener, sobre todo, reacciones positivas. Y una manera de tener reacciones positivas es... Bueno, en una situación un poco controlada, puedes empezar haciendo conversación. Conversación por videollamada, por Skype o Zoom, ¿no? Y... Mira, aquí hay otra antorcha. Es que se parecen mucho las flores y las antorchas. Mirad, mirad. Las flores amarillas y las antorchas se parecen. No sé si es mejor idea que ponga piedras. Porque esta roca... La roca sí que es única, ¿no? No existe en la naturaleza. Una de estas cuevas sería buena idea. Porque entonces ya quizá encuentre el redstone, ¿no? La piedra, no sé, piedra roja. La verdad es que yo nunca jugaba a Minecraft en español. Lo he puesto en español por vosotros. Pero yo nunca jugaba en español. Y si lo encuentro, tendré la brújula. Y con la brújula puedo encontrar mi casa. Que, bueno, sería perfecto, ¿no? Por ahora nada. A ver... Sí que recuerdo que había una abeja. Recuerdo que he encontrado todas estas plantas. Que había muchas plantas. Y yo las he cortado todas. Me he destrozado las plantas. Pero por aquí tendría que haber más... Tendría que haber otra antorcha. Aquí hay una antorcha. Voy a poner otra aquí. Para hacerlo más fácil. Aquí. Vale. Vale. Yo creo que vamos bien. Estamos consiguiendo volver a casa. Tendría que ser recto. Sobre todo recto, ¿eh? Yo he intentado ir recto. Pero bueno. A veces no es. No es. No es ideal. No es... Puedo ir recto y subir... Tener que subir una montaña. Y nunca encontrar un pueblo, ¿no? Aquí también hay muchas flores. ¿He venido por aquí o he venido por allí? Allí. Allá arriba no hay antorcha. Por aquí... ¿Hay antorcha? Por aquí no veo antorcha. Sí, por aquí... A ver por aquí si hay alguna antorcha. A ver... A ver, a ver... ¿Tenemos antorchas? Si no hay aquí antorcha... Es que lo he hecho mal. ¿Dónde he puesto... ¿Dónde he podido poner una antorcha por aquí? Tendría que estar en el sitio más... Más alto. Si no es que no está aquí. Es que está en otro lado. No veo... No veo antorcha. Si he venido por aquí... Si he venido por aquí... Bueno, a ver... Por la noche las veré. Por la noche veré a dónde tengo que ir. Una opción es que esté aquí, al otro lado del agua. Pero no me suena. No me suena haber cruzado... El agua. Ben pregunta si es la primera vez que juego a Minecraft. No, no es la primera vez. Pero... Estos últimos años no he jugado mucho. Entonces... Sí que Minecraft ha cambiado. Ha cambiado bastante. Cuando yo jugaba no había caballos. Y bueno, no había. Era bastante diferente. Sí que llegué a jugar. Jugué con lo de poder criar animales. Mientras yo jugaba actualizaron y podías ahora criar animales. No, aquí en este lado no hay nada. Está allí. Pero... Sí, y he hecho algún otro vídeo jugando a Minecraft. Pero bueno... No... No paso muchas horas jugando a... No juego a Minecraft fuera. Aparte de los vídeos de Dreaming Spanish. Realmente no juego a Minecraft. Entonces... Aquí hay una antorcha. No es la que he puesto. La que he puesto la acabo de quitar. ¿Dónde está la siguiente? ¿Dónde está la siguiente antorcha? Está por aquí. Podemos buscarla por aquí arriba. ¿Dónde está la siguiente antorcha? Venga. Es que no creo que me haya metido yo por un bosque. Los bosques es fácil perderse. Y por aquí no hay antorchas. Voy a buscarla por allí otra vez. Por donde las flores. A ver qué decís. ¿A Bensteriser fuiste a recoger setas? Sí, he ido... En España he ido varias veces a recoger setas. Cerca de donde yo soy, en Cataluña, hay unas montañas que se llaman el Montseigne. El Montseigne son unas montañas no muy altas. Pero sí que hay bosques y tal. Y se pueden ir a recoger setas. Entonces he ido a recoger setas. He ido a por castañas también. Bien. En otoño hay tanto setas como castañas. Mira, aquí hay otro cañón. No lo he visto antes. ¿Por qué no lo he visto antes? Mira, un panal. Un panal de abejas. No voy a hacerle nada. Que ya sé que no es buena idea a atacar los panales de abejas. Pero no encuentro... ¿Dónde está el sol? Todavía queda un rato de luz. No encuentro mi antorcha. Me suena haber venido por aquí. ¿Por qué hay tantas flores? Por eso no recuerdo estar en un sitio con tantas flores. Y aquí no hay antorchas. ¿Hay alguna antorcha en algún sitio? Aquí, 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 aquí. Sí. Espera, esto tengo que clarificarlo más. Porque esto es muy difícil. Sin poner aquí más antorchas. Aquí me podía perder muy fácilmente. Puedo poner una aquí. Y luego pondría una quizá aquí. Entonces, las setas... No soy un experto. Y creo que he ido como dos o tres veces en mi vida a recoger setas. Me gusta comérmelas. Las del supermercado. Las que sé que no son venenosas. Y luego, de pequeño, eso. Fuimos a recoger castañas. Y las castañas también están muy ricas. Las que encuentras ahí en Cataluña, en el Montseigne, son pequeñas. Son más pequeñas que las que venden en el supermercado. Las del supermercado vienen de Galicia. Y en Galicia, pues, hay muchos bosques de castaños. Llueve mucho. Y hay unas castañas muy grandes, ¿no? Pero las castañas pequeñas de aquí están muy sabrosas. Tienen un sabor muy intenso. Y me gustan, me gustan mucho. Y castañas, bueno, he ido... Quizá fui alguna vez más que setas. Pero quizá fui, no sé, cuatro veces en mi vida. Siempre de pequeño, cuando era bastante pequeño. A... Como... Profi Iman pregunta cómo aprender vocabulario más complejo usado en libros. A... Mira, aquí está mi árbol flotante. Vocabulario más complejo con el método ALG. Pues, leyendo. Leyendo. Leer es input. Tú escuchas, escuchas lo suficiente hasta llegar al punto de acostumbrarte a cómo suena el idioma bien. A tener esta imagen mental del sonido del idioma. Y después leer, leer mucho. Y leyendo mucho es como se adquiere el vocabulario. Leyendo es como nosotros, los hablantes nativos, hemos adquirido mucho del vocabulario literario. Mucho del vocabulario técnico que conocemos, lo hemos aprendido de leyendo, leyendo mucho. Y sería lo mismo. Ah, sí, la granja. Estábamos haciendo una granja. Tenemos trigo aquí, que está... Apenas ha crecido, ¿eh? ¿Por qué no crece más el trigo? ¿Por qué no crece más rápido? Tenemos... Bueno, podemos poner mucho más trigo. Tenemos aquí flores. Tenemos patatas. No sé si podemos plantar patatas directamente. Tenemos caña de azúcar. Tenemos allium. El allium es una... Creo que no es una planta grande, ¿no? El trigo. Con el trigo podemos hacer pan. Las manzanas. ¿Qué puedo hacer con la manzana? No puedo hacer nada. Vamos a ver qué podemos plantar aquí. Se está haciendo de noche ya. Voy a dormir. Vale. Pablo, ¿qué tipo de queso te gusta? Me gusta... Me gustan todos los tipos de queso. Excepto los quesos... Los tranchetes. Tranchetes son como unas láminas de queso para poner en los bocadillos que tienen plástico por un lado y plástico por el otro. Y eso no es queso, no es queso de verdad. ¿Puedo plantar patatas? Sí, puedo plantar patatas. Qué bien. Venga, planta de patatas. Muy bien. Y aquí también. Entonces, caña de azúcar. ¿Puedo plantarla aquí? ¿O aquí? ¿Aquí? 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 No. No puedo plantarla... ¿Puedo plantarla aquí? ¿Aquí? No. No puedo plantar la caña de azúcar. ¿Puedo hacer algo con ella? Te da azúcar y ya está. Sí. Pues no sé si se puede plantar. Vamos a ver las lilas y las peonias. Esta sí. Muy bien. Bueno, por lo menos tengo un jardín de flores. Y las peonias. Vale. Mira. Estoy empezando aquí a tener un pequeño... Un pequeño... Bueno, esto sería como un jardín porque son flores. Pero con las patatas y el trigo sería un pequeño huerto, ¿no? Un huertecito de verduras. La bala de heno me da trigo. Ah, pues al final es trigo. Es una manera de tener más trigo, ¿no? Y con esto... ¿Puedo hacer balas? No. Vale. Bueno, no pasa nada. Manzana. ¿Puedo plantarte? No, no puedo plantar manzanas. Voy a acabar de plantar aquí el trigo que tengo. Y acabar de llenar esto. A ver... Aquí. Vale. Decidme qué puedo hacer... Qué puedo hacer con... La caña de azúcar. Y qué puedo hacer con... No sé. Si hay algo más que pueda plantar. Decídmelo. Decídmelo si hay algo más que pueda plantar. No he encontrado zanahorias. Vale. Y tengo más flores. Bueno, sí. Tengo esta. Y luego tengo... Tengo estas. Tengo estas. Y tengo... ¿Dónde está? Aquí. Estas las puedo plantar. Aquí. Sí. Al final... Como he encontrado tantas flores... Va a ser más un jardín. Y no tanto un huerto. Pero bueno. Había un... Un pollo. He visto un pollo antes. No sé dónde se ha metido. Oh, mira. Mira, mira. Está empezando a crecer el trigo. Muy bien. Voy a clavar de plantar trigo. Al final... Ni huerto ni nada. Va a ser un campo de trigo. Y luego un pequeño jardín. Aquí al final. Con... Bueno. Un pequeño campo de patatas. Y... Voy a agarrar aquí un poco. Vale. Semillas sí. Semillas de trigo sí que tengo un montón. Y al final va a ser todo trigo. A ver. Por lo menos que podamos... Hacer una cosecha, ¿no? Que tengamos aquí una cosecha de trigo. Aquí puede ser que si lo recojo ya me dé algo. Pero... Bueno. Lo voy a dejar un poco más. Que crezca. Que crezca más el trigo. Quedan 25 minutos. Entonces... Sí. Yo creo que algo... Algo vamos a sacar. Pan. Muy bien. Bueno. Bueno. Tengo pan. Puedo comer... ¿Puedo comer? No. No tengo hambre. No puedo comer pan. Necesita la mesa de grafing para hacer pan con tres trigos. Sí, sí, sí. De esto me acordaba. Pablo. ¿Puedes plantarlo en un bloque de hierba cerca del agua? Ah, vale. Un bloque de hierba. Tengo que tener un bloque de hierba. Bueno. Entonces... Con... Con... La pala... Puedo... Aquí agujerear... Y... En el bloque de hierba... Plantar la caña de azúcar. Muy bien. Y aquí van a crecer las cañas, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Ya tenemos... Cañas de azúcar. Vale. ¿Ava o los Beatles? Los Beatles. Sí. Sí, sí, sí. Claramente los Beatles. Hola. ¿Vas a venir conmigo, patito? Perdón. No eres un pato. Eres un pollo. Pollo, ¿te puedes meter aquí, porfa? ¿Puedo empujarte para que te... ¿Puedo sacarte del agua? Salte. Sal. Sal del agua, por favor. Sal, sal, sal. Sal del agua. Sal. Nada. Pues nada, aquí en el agua. Adiós. No quiere comer tampoco. Ah, cuando caminas sobre el campo, lo estropeas, ¿no? Y se convierte en tierra. Vale, pues no hay que andar sobre el campo. Vale, vale. Ah, aquí lo puedo estropear. Aquí no quiero que haya tierra arada. Quiero que sea tierra normal. No sé si puedo aquí saltar o algo. Vale, muy bien. Y aquí ya crecerá otra vez la hierba. Se volverá verde. ¿Qué más podría cultivar? ¿Podría cultivar cortapiedras? No sé qué es esto. ¿Es para decorar o...? ¿Podría cultivar...? Ah, ostras. Qué chulo. Puedo hacer aquí formas... Muy bien. ¿Podría cultivar calabazas? ¿Podría cultivar cactus? También cactus, pero cactus no he encontrado todavía. Entonces, sí, sí, los beetles. Ben Duggers. ¿Has hecho contenidos sobre veganismo? Hice un vídeo en el que hablo de la dieta. De la dieta que como. Es un vídeo privado. Es un vídeo para la gente que nos ayuda en Patreon. Entonces hablé del tipo de comida que como, de la dieta que hago. Que está, bueno, está un poco relacionada con el veganismo. Muy bien. No tengo animales. Entonces, bueno. Es una granja un poco triste sin animales. Las patatas están creciendo. No sé cuánto tengo que esperar para que crezcan las patatas. No sé si aquí ya las puedo sacar o qué. Luego hay esto con la pala. ¿Se puede hacer esto? ¿Qué es esto? No sé qué diferencia hay con lo que había antes. Pero se puede hacer esto. Sí, no sé qué es. Y si luego lo saco, es tierra. Es tierra normal y corriente. Sí, no sé qué es lo que hace la pala de hierro. Bueno, la pala. Sí, sí, los Beatles, los Beatles. Mucho más, mucho, muy claro. A ver, ¿qué dice? Chris Moore, gente necesita saber qué tipo de queso. El queso, sí, me gusta todos los quesos franceses, todos los quesos españoles, excepto el queso así muy artificial, muy industrial. Me gustan todos. Me gusta el Roquefort. El queso azul, fuerte y tal, también me gusta. Aquí, ya no sé qué estamos haciendo. Puedo hacer... No tengo hierro por eso. No sé si he perdido el hierro o nunca he tenido hierro. Aquí tengo flores. Voy a plantar las flores. Entonces, sí, todo queso que no sea así muy industrial. No me gusta el queso... ¿Cómo se llama? El queso de la vaca que ríe, de la vaca, que son triángulos, triángulos de queso. No. Me gusta el queso queso, queso de verdad. Entonces, cualquier queso español, francés, me gusta. Cualquier queso holandés, no sé. El queso, el que vi más frecuentemente en Estados Unidos, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el queso de... ¿El queso amarillo? No me acuerdo. El queso así más frecuentemente en el supermercado en Estados Unidos, que es así amarillo. Cheddar. ¿El queso cheddar? Es cheddar. No estoy seguro ahora. Pero es... Es queso. Y para ser queso está bien. Pero prefiero básicamente cualquier otro tipo de queso. Creo que no es cheddar, ¿no? El cheddar es europeo. No me acuerdo cuál es. Ese de color amarillo, de color tan amarillo, que se vende mucho en Estados Unidos. Puedes llevar a unos animales con semillas de trigo a la valla. Vale, voy a probar. Entonces, tengo semillas. Y antes les he dado semillas, pero se han quedado allí. No han venido. Creo que al salmón no le puedo dar semillas, ¿no? Tampoco se va a meter en la valla. Hay muchos salmones. En esta versión es mucho más fácil encontrar comida por todo... ¡Ostras! Aquí había una cueva. Tan cerca de casa había una cueva con hierro. Imaginaos. ¡Ostras! A ver. La gallina. Por aquí no sé si había una gallina. Yo le he dado semillas, pero creo que no ha venido, ¿no? A ver. Aquí tenemos ovejas. ¿Ovejas? Bueno, podría intentar traer ovejas. A ver si se vienen. ¡Hola! ¿Quieres esto? Las ovejas no quieren. Quizás no quieren trigo. El pollo estaba cerca de mi casa, pero... Bueno, de mi cueva. No he hecho casa, ¿eh? No tengo casa, casa. Porque, bueno, hacer una casa ya llevaría más tiempo. Y ya he pasado mucho tiempo encontrando agua y encontrando semillas. Pauan dice, amor desde India. Gracias, Pauan. Espero que te ayude a aprender español. Había algo... Hay algo que hay que plantarlo en la arena. Creo que se planta solamente en arena. Pero bueno, creo que aquí puedo poner caña de azúcar, ¿no? Sí, parece que en la arena también se puede poner. Y aquí en la tierra también. Bueno, puedo ponerla aquí. No tengo mucho más espacio en... En la granja. Ah, no. Elimina... Elimina el agua. La caña desplaza el agua. Muy bien. Vale. Ay. No quiero pasear por aquí. Ah, claro. Aquí está mi pollo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar el agua para intentar sacar el pollo de aquí. Vete para allá. Vete, vete, vete. Vale. Venga. A ver si ahora me hace caso. Eres mi amigo. Pues a ver si es verdad. Y me sigues. Y te voy a meter aquí. Y vamos a encontrarte una amiga. Un amigo o una amiga. No sé si eres... Claro, no sé si es... Es una gallina porque es blanco. No, no me sigue, no me hace caso. Es una gallina pero luego... Dos gallinas juntas pueden tener un pollito. Es un poco raro, ¿no? ¿Vas a venir o qué? ¿Sí? Ah, sí, sí que viene. Bien. Ya tengo... Bueno, lo mínimo... Ahora yo no puedo salir. Quítate, quítate de aquí. Bueno, esto es lo mínimo para tener una granja, un huertecito, un corral para los animales. Tengo corral, tengo corral, tengo huerto, ya está. No he cosechado nada. ¿Qué me quedan? Bueno, quedan 15 minutos. Puedo esperar un poco a que crezca aquí el trigo y tener una cosecha mejor. Pero bueno, cosecharemos algo y ya diremos que tenemos una granja porque hemos conseguido una cosecha y algo hemos conseguido. Y bueno, objetivo conseguido. Por lo menos hemos conseguido algo. Algo que parece una granja. En dos horas, imaginaos. Hola, amo sus vídeos. Muchas gracias. A ver, ¿qué más decís? Sí, gracias Big Mo Cuckoo por la pista de las semillas de trigo porque, bueno, he conseguido tener un corral con una gallina. Vale. No sé si me queréis hacer alguna pregunta. Quedan solamente, bueno, menos de 15 minutos. Y si queréis que os explique algo o que os resuelva alguna duda, pues este es el momento. De mientras, quizá voy a ir haciendo un segundo huerto. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer aquí un pasillo. Necesito el pasillo para recoger la comida. Y aquí voy a hacer... Aquí voy a poner la acequia, ¿no? La acequia es por donde pasa el agua para regar. Entonces, esto va a ser el huerto. Y aquí va a haber... Esto va a ser la acequia. Voy a hacerla un poco más larga. Muy bien. Y entonces, otra vez, a arar la tierra. A ver. Ah, no debería darla sin poner agua. Voy a poner agua primero. Agua, agüita. Aquí, de la esquina. Sí, ¿no? Sí. Vale. Kaolan, 10 dólares. Muchas gracias, Kaolan. Es muy, muy generoso. Kaolan pregunta si alguna vez usó las descripciones de Netflix. Creo que las descripciones de audio, las descripciones para ciegos, ¿no? Son descripciones que cuando nadie está hablando en la película o en la serie, te explican lo que se ve. Te explican las cosas. Yo no lo uso porque no he visto nada en tailandés con descripciones para ciegos, ¿vale? Pero si el idioma que estás aprendiendo las tiene, si tiene descripciones para ciegos, pues sí, usadlas. Las recomiendo. Es muy buena idea. Porque, bueno, es más tiempo de silencio en el que estáis escuchando input comprensible, ¿no? Y aquí otra vez, ahora. Vale. Entonces, sí, sí, Kaolan tiene razón. Ah, me he cargado ya la... Ah, auth. No es una auth, es una... Ah, no me acuerdo ahora. Ah, pero la he roto ya. Pensaba que no la iba a romper, pero sí, sí, la he roto, ¿eh? Pero bueno, voy a hacerme otra de piedra. Que dura, dura mucho. Una azada. La azada, la azada. Perdonad que no soy granjero y... No sé mucho la diferencia entre las diferentes herramientas. Entre una auth y una azada. Pero bueno, creo que las dos se usan para agarrar la tierra. Ahora ya está toda la tierra agrada. Y puedo sembrar más cosas. Se me olvida no caminar. No tengo que caminar sobre la tierra ya arada. Y desde aquí voy a sembrar más trigo. Entonces sí, lo que dice Kaolan es cierto y si... Como estáis aprendiendo español, pues seguramente muchas películas y muchas series tengan descripciones auditivas o descripciones para ciegos. Y sí, es buena idea usarlas. Y sí, es buena idea a usarlas. Muy bien. La granja está creciendo. Tenemos ahora otra acequia, ¿no? Tenemos aquí una acequia con un huerto. Y aquí otra acequia con otro huerto. Y aquí un pasillo para caminar sin estropear la tierra. Aunque si no plantas nada... O he sido yo. Quizás ha sido mi culpa. No estoy seguro. Quizás si no plantas nada se estropea la tierra de todas maneras. Aunque no camines. Oh mira, aquí ya ha crecido. Ya está creciendo la caña de azúcar. Quedan ocho minutos. Esmeralda, love. Desde los Países Bajos, desde Holanda. Muchas gracias. Kaolan dice que los originales de Netflix de España todos tienen descripciones para ciegos. Entonces sí, es bueno. Bueno, podéis mirar, podéis ver, ¿cómo se llama? La Casa de Papel. Y, bueno, otras series hechas, producidas por Netflix en España. Para tener... Bueno, el input que recibís es muy comprensible porque todo lo estáis viendo. Es un poco parecido a mis vídeos, ¿no? A los vídeos de Dreaming Spanish. Esto, esta sierra aquí... Da miedo, ¿no? Parece peligrosa. Parece un peligro aquí. Pero bueno. Voy a dormir. He leído que en España el porcentaje que habla inglés es más pequeño que otros países europeos. Yo de antes ya pensaba que hablábamos poco inglés en España. Y luego vi un mapa con datos, con estadísticas de la cantidad de gente que habla inglés. Y sí, España era muy bajo. No me acuerdo si el más bajo de todos. Pero era bastante más bajo que Portugal. Un poco más bajo que Francia. No me acuerdo Italia. No me acuerdo si en Italia era también muy bajo. Pero España era... Sí. Era o el peor o, bueno, uno de los peores. Dentro de Europa, sí. El nivel de inglés parece bastante bajo. Por lo menos hace unos años. No sé si ahora ha cambiado. Creo que con internet puede ser que cambie. Con más acceso a contenidos en inglés y tal, puede ser que cambie. Pero no sé, no estoy seguro. Yo cuando voy por España no hablo en inglés a la gente. Entonces no estoy seguro de cuánta gente habla español, habla inglés, perdón. Vale. Pues mirad. Voy a recoger esto. Me ha dado ya trigo. Trigo. Ay, perdón. Y trigo. Y aquí... Muy bien. Y me da más semillas que ya puedo volver a plantar. Bueno. Una cosecha. Ya tenemos nuestra primera cosecha. Algo es algo. Cosecha de esto. Cosecha... Bueno, podemos recoger también aquí caña de azúcar. Que ya tengo más de la que tenía antes. Puedo sembrar, no sé, aquí y aquí. Y... Bueno. Sí, la granja va bien. Ya aquí empieza a haber trigo que está casi listo para... Para la cosecha. Y las flores... No sé si hay... Si hay algún propósito en las flores. Si la pongo y la vuelvo a poner. Es exactamente igual. No crece, ¿no? Realmente no es que crezca la flor. Ah, las patatas. Las patatas. Vamos a ver si esto me da patatas. Me da una patata. Y es más pequeño que antes. Y igual, una patata. Y igual, una patata. No sé si con la pala... Una patata igual. Esto no sirve de nada. No me da más patatas. Bueno, me quedan unos minutos. Puedo probar antes de acabar. Ah, mira, 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 mira. Esto ha crecido. Me da una patata igual. Ah, Dios mío. No sé si hay que esperar más todavía. Que crezca más. Bueno, en unos minutos a ver si este de aquí crece. Si no crece, pues... Lo siento. Pero no voy a tener patatas. No he conseguido, por lo menos, multiplicar patatas, ¿no? Tener más patatas que antes. Una acequia. La acequia es esto. No te lo voy a escribir, pero una acequia es un pequeño canal de agua que se usa para llevar el agua a los campos. Pues para llevar el agua a donde hay que regar las plantas, donde hay que regar el huerto o los campos. Todos los flores no crecen en esta tierra y se pueden plantar en la tierra normal. Vale. Aquí. Vale. Quizás si la pongo en la tierra normal, luego va a crecer en otras... Van a multiplicarse, quizás, no sé. Puedo ponerlas por aquí y quizás se vayan multiplicando. O quizás no, quizás están aquí las flores y ya está. Para hacer bonito y ya está. No sé. Esta es igual, ¿no? Ah, ya he cogido una patata. Estas también se ponen aquí y ya está. Pues sí, quizás no tenía sentido aquí hacer un huerto para las flores. No sirve de nada, ¿no? Voy a ponerlas aquí y ya está. Aquí hacer bonito y ya está. Vale. Las patatas no crecen. Pero bueno, el trigo sí que ya va creciendo. Se está secando, se está poniendo amarillo, ¿no? En la vida real también se tiene que secar. Se tiene que poner amarillo. Si llueve mucho, no se seca, se pudre y ya no sirve. Ya no se puede sacar del trigo, del grano del trigo y hacerlo, convertirlo en harina. ¿Te gusta trabajar en el jardín en la vida real? Un poco. Sí que estos cactus y tal los trasplanté. Los puse en una maceta más grande. Lo que pasa que aquí en casa, aquí en este piso, hay poco espacio para hacer cosas así sucias. El balcón que tenemos fuera es muy, muy pequeño. Yo, de pie, me cuesta moverme. Entonces no es muy práctico. En la vida real, digo, en el campo, yendo a, teniendo un terreno o algo, sí que mi abuelo tenía y a veces iba a echar agua a las plantas, iba a regar las plantas. En la práctica, si lo hago, me pongo a hacerlo cada día y tal, no lo sé. No sé si me gustará. Puede ser que me canse, que me canse y diga, venga, hombre, que lo haga otro. Yo me dedico a hacer vídeos o me dedico a hacer algo que otra gente aprecie y no sé. Y la comida y tal la compro hecha. Sí que en el pasado yo tenía plantas, tenía menta y tenía albahaca. Con la albahaca se hace la salsa pesto, la salsa italiana, el pesto. Pero me salían bichos, me salían, aparecían bichos, aparecían insectos que la estropeaban, la planta. Y se me secaba, a veces si la dejaban, quizá la dejé en el sol demasiado tiempo. Y la albahaca, todas se secó, las hojas se secaron. Y quizá tengo que aprender un poco más a cuidar de las plantas. Y una vez aprenda a cuidarlas mejor, quizá ya será más fácil, ya no será un problema. Pero sí, bueno, fue un poco difícil. Y, pero sí que es, me gusta tener eso, tener plantas de, para comer, tener hierbas, tener menta y tal. Porque la menta sí que me gusta, me gusta hacer té con menta y tal. Con la albahaca me gusta hacer, me gusta hacer salsas y tal. Ah, pero bueno, no tengo mucha experiencia con, con, con eso, con un huerto, con cuidar de un huerto y tal. ¿Qué pasa entonces con las patatas? Antes han crecido un poco más que ahora, pero aún así las he ido a coger y me ha salido una, solamente una patata. Entonces, no sé, creo que ya hoy, ya no, no vamos a verlas crecer. Pero bueno, el trigo está yendo bien. Está saliendo, están saliendo más semillas de las que he plantado. Con lo que está multiplicándose, cada vez tengo más, más trigo. A ver, a ver. Aquí, esta es muy alta. Aquí, una, dos. Y sí, las cañas también, las cañas también están creciendo, ¿no? Es bueno, es bueno. Y aparte de eso, bueno, voy a poner aquí otra caña. Y aquí otra. Las patatas, no. Creo que hoy las patatas ya no nos va a dar tiempo, ¿eh? Voy a coger este trigo y ya va a ser lo último. Ah, es demasiado pronto. No ha salido nada de trigo. Bueno, qué pena. Bueno, tengo hambre ya. No, no tengo hambre. No puedo ni siquiera comerme el pan que he hecho porque no tengo hambre. No sé si puedo correr. Puedo correr más rápido y... Si corro rápido me canso y puedo comer. Voy a probar, voy a probar de correr, de correr muy rápido. No me gusta la salsa. ¿No te gusta la salsa pesto o qué? La salsa pesto con piñones y tal está buena, está muy buena. Estoy corriendo para cansarme que me dé hambre y poder comer el pan. Por lo menos, por lo menos habrá servido de algo a hacer la granja. Decidme, ¿me entra más hambre si corro o no? Quizá no. Quizá cuando duerma. Cuando duerma me va a dar hambre. Si es como la vida real, como sabemos que Minecraft es tan realista, pues quizá... A ver. No, no me ha dado hambre. Las patatas siguen igual. Corriendo tampoco me entra hambre. Dos preguntas. ¿Cómo de bien era tu gramática y tu pronunciación cuando acabaste la escuela de tailandés? No hablé, no empecé a hablar después de acabar la escuela. Me esperé un tiempo antes de acabar la escuela. Sí que hice una grabación. Me grabé hablando con una profesora de la escuela. Entonces tendría que volver y ver, escuchar, perdón, escuchar mi grabación. Y bueno, lo haré. Escucharé mi grabación y a ver cómo sueno. Bueno, la verdad es que después de... un año después de acabar la escuela, cuando empecé a hablar, al principio notaba una pequeña diferencia. Bueno, una pequeña diferencia. Una diferencia para mis oídos era una diferencia clara entre la manera como yo hablaba y la manera como el tailandés sonaba en mis oídos. Y tuve que, sí, practicar unas horas, hablar, después de haber practicado, de haber hablado un poco. Haber hablado con gente en la calle, haber hablado con mi mujer. Después de unas horas, no sé, menos de diez horas, el tailandés empezó a sonar mucho mejor. Me empezó... se parecía mucho más lo que salía de mi boca con lo que sonaba en mi cabeza, ¿no? Y bueno, ya está. Mira, voy a comer pan. Muy bien, pan que, bueno, quizá era pan del trigo que yo he sembrado, no lo sé. Porque mucho de este pan lo he robado de... bueno, lo he hecho con trigo que he robado del pueblo. Pero bueno, aquí está mi... mi granja. Es... es... bueno, es una pena que no tengo calabazas. Pero es bueno que... bueno, he logrado tener más cosas de lo que pensaba que iba a tener después de morir como tres veces seguidas. Y bueno, me voy... bueno, no me voy. Ya está. Esto es mi granja y nos vemos en los siguientes vídeos. No sé cuándo voy a hacer otro... otro directo. Pero bueno, nos vemos... en algún momento haré otro. Haré más directos. Y si no, pues nos vemos en los vídeos regulares del canal, ¿vale? Adiós.